Sí, así es. La verdad es que han hecho un gran trabajo desde el Juzgado de Paz, el Fiscal Defensor, la Policía de Entre Ríos, el señor Intendente, que ha colaborado también para llevar adelante esta jornada de acceso a justicia que depende del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Como le decía un compañero suyo, se trata de vivir una nueva y verdadera idea ética de la justicia, superadora de la justicia formal que ha demostrado que no da respuestas en tiempo a la gente. Y bueno, acá fíjense, en un rato, en horas de la mañana, hemos podido resolver muchos problemas a muchas personas, ha habido una amplia convocatoria, hemos estado conversando con los protagonistas de esta jornada y la verdad es que todos han hecho una evaluación sumamente positiva y es más, quieren que el programa silla, que volvamos a Urdina Rhein, así que ojalá y Dios quiera que podamos hacerlo pronto. Doctora, nosotros vimos el movimiento hoy por la mañana, que está aquí en el complejo La Estación, y qué es lo que pudo captar usted, digamos, en la jornada de hoy, digamos, cuál fue el resultado de esta jornada para usted en lo personal. Bueno, primero quiero destacar el gran compromiso y el gran trabajo que han hecho los integrantes de la magistratura y el funcionariado del Poder Judicial de Entre Ríos. También el gran compromiso de los distintos equipos interdisciplinarios de Urdina Rhein y de las localidades vecinas que se acercaron acá, también de la Policía de Entre Ríos, que ha estado presente. Así que, si usted me pregunta la evaluación, para mí es sumamente positiva. Así haya venido una sola persona, ya el programa tiene razón de ser. Pero acá han venido más de 50 personas que se han ido con una respuesta, nada más que en la mañana de hoy. Exactamente. Me decía que es muy probable que se vuelva a repetir. Sí, sí, seguramente lo vamos a hacer porque la gente lo pide, ¿no? Claro. Entonces, lo que queremos es solucionarle los problemas a la gente desde el Poder Judicial. Que la justicia se acerque a la ciudadanía y que le dé la respuesta que la ciudadanía está esperando. Exactamente. ¿Cómo lo han visto aquí en Urdina Rhein, Silvina? Impresionante, impresionante. No sé si es la palabra justo, perfecta o abarcativa de la gran experiencia que tuvimos en el programa acá. La verdad que tuvimos gente desde el programa empezaba a las 9 y ya a las 8, 8 y cuarto, ya había cerca de 20 personas que se acercaron a distintas localidades de vecinos, así que ya estábamos muy contentos con el hecho de recibirlos. Hemos abordado todas las instancias, todas las instancias de derecho, todas las cuestiones y creemos haber cumplimentado con todas las expectativas del programa porque nos quedamos muy contentos con el tema del desarrollo que tuvo y la gente que confió en nosotros y poder darle una respuesta, una respuesta a todas las consultas. La verdad que fue un abordaje íntegro en todas las cuestiones. Hemos trabajado desde distintas perspectivas y la verdad que nos vamos con un orgullo, muy contentas con el desarrollo del programa, con muchas expectativas y como decía anteriormente, este programa tiene mucho futuro, el tema de acercamiento a la gente y darle confianza a la gente que acá estamos, estamos para servirlos. Doctora, por último, este tipo de jornada como se realizó abierta aquí en Urdina Rhein, ¿se va a realizar en otras localidades de la provincia? Sí, hoy se hizo en toda la provincia, se llevó adelante en 21 localidades de la provincia, abarcando todo el territorio provincial, así que seguramente las próximas jornadas en fecha de terminar estarán también en otras localidades que vamos a predeterminar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Exactamente. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, a disposición como siempre y a seguir trabajando de la forma que lo están haciendo. Muchas gracias por la gran difusión porque ustedes también han tenido un gran trabajo en esto de difundir el programa y bueno, les estamos muy agradecidas. Gracias. Hasta luego.